Amigos, te saluda Ricardo Contreras. Quiero conversarte en este video sobre los tipos de datos con los que muchas veces tenemos a la mano para poder hacer modelos econométricos, análisis de correlación, relaciones entre variables o relaciones entre muchas variables con una variable dependiente. Entonces tenemos tres diferentes tipos de datos. El primero es datos de series de tiempo. El segundo son datos de series transversales y datos combinados. Y una rama de ellos son los famosos datos de panel. Vamos a conversar un poquito de cada uno de ellos para que los entiendas y veas las diferencias. Una serie de tiempo. Aquí una serie de tiempos es un conjunto de observaciones sobre los valores de una variable en diferentes momentos. Es decir, yo aquí tengo dos variables. Variable del gasto del consumo por persona. Y las variables del PIB. Y cuál sería la serie de tiempos desde los años 1960 corrido hasta el año 1990. Estas observaciones pueden ser diarias, como las acciones, por ejemplo, que varían todos los días. Semanales, los precios de los productos de consumo en los mercados. Puede ser mensual, como la tasa de desempleo. Puede ser anual, el presupuesto del estado de un país. E incluso trimestral, el PIB de un país. Este, aquí tenemos un ejemplo de serie de tiempos visto por cada año, ¿no es verdad? Tenemos el gasto de consumo de la persona en 1960, 61, 62 hasta el 90. Y tenemos otra serie de tiempos con el dato del PIB del año 60 al 90, ¿sí? Cuando trabajamos serie de tiempos hay que tener un criterio de estacionalidad o no. No es el objetivo de este video profundizar el tema, sino hablar en términos generales los tipos de datos. En este caso tenemos serie de tiempos. Luego tenemos los datos de corte transversal. Tenemos, son datos de uno o más variables. En este caso tenemos dos variables. Y1 significa los huevos producidos en el año 1990, perdón, en millones de unidades. Y en X1 representa el precio por docena, centavos de dólar en el año 1990. Es decir, tenemos un dato en un momento del tiempo, 1990, de dos variables. En este caso, huevos producidos y precio por docena. Este es el dato de corte transversal en un momento dado del tiempo. Puede ser también censo de la población, gasto del consumidor, encuesta de preferencia de Gallup. En este ejemplo tenemos, como decíamos, dos muestras de corte transversal. Así como en hacer el tiempo tenemos que ver la estacionalidad, también en los datos transversales tenemos que tener mucho cuidado con la heterogeneidad. No vamos a profundizar, pero más o menos se trata del efecto del tamaño de los datos o escala de los datos. Bien, luego de datos transversales tenemos los datos combinados. ¿Qué significan los datos combinados? Que combina los datos de series de tiempo y datos transversales. ¿Ok? En este caso tenemos 50 estados. No me alcanzaron todos, pero aquí está la idea de que están 50 estados. ¿Cuál sería el corte transversal que tenemos? Tanto Y1 que es la producción de huevos y X1 el precio en centavos de los huevos del año 1901. Y1 y X1 corresponden a 1990 de una observación de 50 estados. Y tenemos otro corte y tenemos dos observaciones de series de tiempo, porque tenemos una del año 1990, marcado en rojo, y la otra, marcada en azul o morado, del año 1991. Entonces tenemos 50 observaciones, 50 estados, con producción de millones de unidades y precio en centavos, no solo del año 1990, sino también de 1991, teniendo 100 observaciones combinadas. Otro ejemplo de datos combinados puede ser el índice del precio del consumidor. Tenemos la serie de tiempo. Una serie de tiempo será el IPC de Estados Unidos desde el año 1980 al 2005. Otra serie de tiempo será el de Canadá. Otra serie de tiempo será el de Japón. ¿Sí? ¿Dónde está el corte transversal? El corte transversal estaría en la observación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, índice del precio del consumidor de 7 países en un solo año, 1980. Y tenemos varios cortes transversales. En total tenemos 182 observaciones, 26 observaciones anuales, que es la serie de tiempo, por cada uno de los 7 países, por cada uno de los 7 países, en total 182 observaciones. Este es un ejemplo de datos combinados. Una versión adicional de datos combinados son los famosos datos de panel. Se estudia la misma unidad transversal, es decir, puede ser una familia, una empresa, para ver su evolución en el tiempo de esa misma unidad. En este caso, por ejemplo, tenemos una unidad General Electric, otra unidad US Steel, General Motor y West. Pero me interesa verla en serie de tiempo, es decir, desde el año 1935 a 1954. ¿En dónde está el corte transversal? Que por cada año yo tengo la data de la inversión total real de la empresa, el valor de la empresa representado por F-1 y el valor del capital accionario real mostrado, llamado con la variable C-1. Es decir, el valor del capital accionario real mostrado, por cada año yo tengo tres variables. No solo de una empresa, sino de US Steel, General Motor y Westinghouse. Entonces aquí tenemos, cuando tenemos, en virtud de que los datos corresponden a varias empresas, cuatro empresas, y se recopilaron a lo largo de varios años, se trata de un ejemplo clásico de datos de panel. Entonces hemos visto los cuatro tipos, tres tipos principales, series de tiempo, datos transversales y datos combinados. Y una variación de datos combinados, los famosos datos de panel. Suscríbete al canal, compártelo con tus compañeros, con tus amigos, que seguiremos subiendo más videos sobre economía, negocios, finanzas, inversiones y ahora sobre modelos econométricos. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. ¡Gracias!